todas las mujeres en cierta etapa de la vida esperamos a un príncipe azul hoy las cámaras de hch logran captar y grabar en la memoria de miles de televidentes la historia de amor de david ortiz y laura un día poco usual en el aeropuerto internacional toncontín pues el joven hondureño esperaba con ansias el vuelo de atlanta honduras en el mismo que abordaba su amada laura pues después de siete años tomó la decisión de darle paso al matrimonio pidiendo como único anhelo el sí de su media naranja el momento fue inmortalizado gracias a hch que rápidamente logró popularizar en las redes sociales la historia de los hondureños la verdad que lo que pasa que uno siempre busca estar más preparado y buscar el momento preciso pero la verdad que el momento preciso nunca nunca es el momento preciso uno siempre quiere tenerlo todo y se da cuenta de que a veces sólo está perdiendo el tiempo entonces la verdad que simplemente es una decisión que es fácil de tomar porque la amo mucho y pues aquí estamos esperando a ver qué dice lo único que quiero preguntarles te quieres casar conmigo los nervios no fueron impedimento pues después de largas horas este vuelo arribó a las 12 y 45 del mediodía las personas que estaban presentes se mostraban sorprendidas y eufóricas al observar el romántico momento no cabe duda que el año se está terminando sin embargo las cosas apenas comienzan para algunos pues la hora dio el sí llena de emoción y sentimiento la pareja sin duda alguna se lleva a los mejores deseos de los hondureños y entre todos les deseamos lo mejor para hch alejandra navarro y